olé 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 cómo estás cómo estás cómo estás bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo de yo a antes de empezar mi rol hoy se me olvidó hablar quería darle un saludito a dos personitas que me lo pidieron uno es leonardo y valentina guadalupe que me lo había pedido y yo le había dado mi saludito ayer en el vídeo pero lo hice al final entonces quería volver a repetirlo por si quizás ella no lo pudo escuchar un saludito para ustedes dos y gracias por su apoyo les mando un abrazo gigante hola 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 sí me da mucho gusto verte como siempre qué quieres ves que estoy un poco ocupada ok a ver para cortarte las puntas la capul y como peinarte o sea quieres que te peine además sano que la voz conchuga no mmm a ver déjame reviso mi agenda ay claro amigas de toda la vida claro que sí mmm ok vale está bien porque hemos sido amigas de toda la vida Y obviamente Como amigas No queremos ver a la otra Mal Y tú te ves súper mal O sea No es por nada ¿Qué tal? Pero en serio Te ves un poco O sea, no sé, tu cabello Merece un cambio extremo Pero déjalo en mis manos, ¿ok? Bueno Entonces Está bien Voy a dejar que mi empleada Termine con Mi clienta Y voy a seguir contigo Solo por la amistad Que alguna vez tuvimos Ok Siéntate Vale Entonces A ver Este cabello Un poquito Redado Solo un poquitico No más A ver Ok Voy a peinarlo Vale 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 ay perdona perdona es inintencio como crees solo que tienes tu cabello un poquito solo un tricito enredadito ay perdona que a ver esa bolsa larga claro que si te la vamos a cortar como tú quieres oye ese corte que tú quieres que yo te haga no se lo vimos la otra vez a María José claro es que tú no cambias siempre envidiando lo de los demás ahí es broma ok ya super desenredadita a ver sabes ahora que lo pienso te voy a echar un poquito de agua en tu cabellito esto es agua no te preocupes así no te preocupes no te preocupes te preocupes y y y y Ok, todo el cabello, la cuesta y volvemos ahí, ahora que hice la pecha, ya, todo en orden. Perfecto, bueno, a ver, vale, ahora sí vamos a poder cortar tu capul un poco, vale. A ver, no te preocupes, aquí todo bien, a ver, vale, peinemos tu capul y corto. Ok, y volvemos a ver. Ya, o sea, tu capul queda preciosa, parece espetilo. Es una broma, oye, pero está sensible. Ahora voy a cortar tus puntas. Espérame un momento, por favor. Lo siento, es que recibí una llamada. Vale, no, por ahora, seguimos cortando tus puntitas. Ok, tranquilo. Yo soy toda una experta en colateros. Vas a quedar idéntica a María José. Eso te lo prometo. Bueno. Quedaste. Súper, súper, súper. ¿Sabes qué? No. Este no es el que yo te voy a echar. Te voy a echar un poco de antibacterial. Porque es que, ¿sabes? No sé, siento que tu cabello es un poco como viruliento y afectado. O sea, mira, mira, este bricho que tú ves, no es en vano. Ok. Ahora, si tú quieres ser como yo, no es sino que me dedicas. Ay, no te preocupes. No voy a arruinar tu cabello. ¿Tú crees que yo sería capaz? Pero bueno. Eso es para que tengas un cabello como, no sé, libre de pibos y bacterias. Y, por otro lado, si te voy a hacer un peinado. Pero... A ver. ¿Qué puedo ver en ti? Es que estoy mirando qué puedo hacerte. Bueno. Tal vez con estos moñitos. Podemos... Cogerte con unos moñitos. A ver, vamos a hacerte algo. Vamos a partir tu cabello. Ok. Y cogemos este. Pesc encuentro. Cogerte con un paulo. Cogerte con un pico y Y ya está. 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 Y ya está.